Mi hija a la que le escribí la canción a los 15 años estaba de color de rosa pero resulta que descubrimos las dos que no era cierto que traíamos el corazón muy lastimado y que traíamos el corazón cansado así es que escribí una canción no solo pensando en nosotros sino que Dios me buscaba, se acercaba a mí porque el Señor es el que nos busca nosotros somos reteplocos para andar detrás de Dios pero el Señor siempre está melándonos entonces el Señor me decía es que yo puedo sacar adelante tu vida yo puedo salvar a tu hermana que estaba muriendo de cáncer yo puedo hacer tantas cosas por ti y no le hice caso, lo mandé a volar a Dios no sé cuántos de aquí han mandado a volar a Dios y yo le escribí una canción como diciéndole mira ya no me deslata Dios, por favor ya no me deslata gracias por la oferta de tu amor me atreví a decirle eso a Dios, o sea, no me insistas porque no me interesas le decía yo, mira voy a hacer tus milagros allá en el cielo porque yo aquí no necesito nada, soy poderosa, soy prisma tengo dinero, tengo cama, tengo un hombre importante híjole, cuántas cosas seguían pasándome y no me daba cuenta que necesitaba a Jesús en mi vida gracias por la oferta de tu amor gracias por querer brindarme unido pero no podría mi corazón aguantar una herida más ni con nadie ni contigo Dios gracias por la oferta de tu amor pero no cuentes conmigo se me cansó el corazón se me cansó de tanto amar de haber sufrido se me cansó el corazón se me cansó de tanto dar sin haber recibido se me cansó de tanto amar se me cansó de tanto amar se me cansó de tanto amar que tan cansado ya no hay ni un latido ni un latido ni un latido ya no responde al cariño nuevo ya no responde a una ilusión ni a un sueño que tan cansado se quedó que tan cansado ya no hay ni un latido se me cansó de tanto amar y haber sufrido se me cansó de tanto amar 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 que tan cansado que tan cansado ya no hay ni un latido ni un latido ya no responde al cariño nuevo ya no responde a una ilusión ni un sueño que tan cansado se quedó que tan cansado se quedó que tan cansado se quedó dormido que tan cansado se quedó 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 Y realmente...